Con esta nos despedimos hermanos, una bendición estar con todos ustedes, con estas tierras de Nacondillas, Querétaro, hermano, Nueva Generación, Montesinaí, oren por nosotros hermano, acuérdense de nosotros, ya que los que quieran que nosotros vayamos, nos vamos a acordar de ustedes, adelante hermano. Gracias por Dios, es una bendición estar aquí, muchas gracias mis amados hermanos de la nueva generación, que hayan aceptado nuestra invitación, les queremos dar las gracias de parte de la iglesia de Dios, nuestro pastor, Juan Timoteo, y toda la congregación, quedamos muy agradecidos, y queremos despedirnos con ese bonito canto, que le daré, yo creo que no tenemos nada que darle al Señor. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!